En primer lugar quiero darle las gracias al Ayuntamiento y a Miguel que se ha desbordado con nosotros en este tema. Y bueno, yo personalmente quiero decir que nosotros aportamos nuestro granito de arena, primero porque me gusta mucho la BTT y segundo porque todos los compañeros que tenemos aquí cooperamos en todo lo posible para que esto salga en condiciones. Bueno, también dirigirme a RM, que gracias al apoyo económico tanto de él como del nuestro somos capaces de solventar esto y vemos como cada año nos vemos superando en ambiente, en amabilidad, en cordialidad y que bueno, que la carrera creo yo que está haciendo un éxito desde el primer año que fue ya parece mentira hace 8 años, han pasado muchas cosas pero cada vez estamos aceptando más la responsabilidad, el compañerismo y nada, pues muchas gracias a todo el mundo por venir y por participar.